Suena mejor que yo La nota alta mejor que yo Este si yo puedo hacer Pero, es que va a ser fácil Para este hombre jugar la merengue ¿Verdad? Porque él tiene el sonido de la merengue No, ¿Verdad? No, ¿Verdad? No, en el fútbol No, en el fútbol En el fútbol es C No, es Db No, es C Si, si, si. Ya, 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 ya. Oh, yo, oh, yo. Ah ha. Ah. Ah, este es bien el estructural, ésta es mejor que yo, muchacho, me pasó. Ótelo. Ya, 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 ya. Mi nieto tocando y yo comiendo. He play the music and I eat. But it's fun to hang out with my grandson. It's always nice. Estar con su nieto de uno. Cuando yo la paso con mi nieto, siempre me la paso muy bien. Es que la familia es especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!